Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina, para siempre reina. Aleluya, ven, aleluya, ven, aleluya, ven, aleluya, ven. Llamando estoy a ti, Señor, llamando estoy como al pueblo de Hidrales, que tu poder descienda sobre mí, y que me curas con la nube de tu amor. Llamando estoy a ti, Señor, llamando estoy como al pueblo de Hidrales, que tu poder descienda sobre mí, y que me curas con la nube de tu amor. Llamando estoy a ti, Señor, que tu presencia nunca me falte, y que tu gozo sea mi fortaleza. Llamando estoy confiando en tus promesas, que ama a mí y yo te responderé. Llamando estoy confiando en tus promesas. Llamando estoy confiando en tus promesas, que ama a mí y yo te responderé. Llamando estoy a ti, Señor, llamando estoy como al pueblo de Hidrales, que tu poder descienda sobre mí, y que me curas con la nube de tu amor. Llamando estoy a ti, Señor, llamando estoy como al pueblo de Hidrales, que tu poder descienda sobre mí, y que me curas con la nube de tu amor. Llamando estoy a ti, Señor, que tu presencia nunca me falte, y que tu gozo sea mi fortaleza. Llamando estoy confiando en tus promesas, que ama a mí y yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte, y que tu gozo sea mi fortaleza. Llamando estoy confiando en tus promesas, que ama a mí y yo te responderé. Llamando estoy a ti, Señor, que me curas con la nube de Hidrales, que la nube de tu amor.